Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente venimos con estos bonitos y gigantescos y unta que estamos en este momento, así mostrándoles, así, si están de grande, estamos viendo también ese toro que está al otro lado, bien grande, bien gigantesco, así está, de chulo, de hermoso, miren, buenos cuernos, buena estatura, $3,300 dólares están pidiendo por ellos, $3,300 dólares están pidiendo por ellos, así voy a tener que estar de un lado, porque estoy aquí parado y luego vienen, todavía vienen y se paran muy bien frente, pero bueno, así es como nosotros vamos a estar a esta hora tempranito, como siempre, buscando y llevando siempre, lo mejor, lo bueno, verdad, así es como nosotros, bueno, mi gente, vamos a cambiarlo de IV, verdad, porque, miren, aquí tenemos también esta otra yunta que estamos en este momento, mostrándoles, cuánto estás pidiendo por ellos, campeón? ¿Cuánto estás pidiendo por la yunta? $3,600 dólares, bueno, mi gente, miren, así están, de chulos, grandes también estos otros buenos cuernos, buena estatura, gigantes, así están estos bonitos y hermosos y juntas, también aquí en lo que son las instalaciones del Tiang, aquí en el tránsito San Miguel, miren, el mango, el melón, la salida, así vamos a estar nosotros, como siempre, con todo el deseo del mundo de quererles mostrar y llevarles a ustedes, ya escucharon el precio, $3,600, es el precio que están pidiendo por ellos, miren, así están, de grandes, de elegantes, así están de chulos, como pueden ver, verdad, así es, como pueden ver, a esta hora, bien tempranito, aquí por la mañana, aquí en lo que son las instalaciones del Tiang, aquí en el tránsito San Miguel, miren, ya, todo ese ganado ya va rumbo a los corrales, ya están, ya están moviéndose allá, $3,600 es el precio que están pidiendo por esta bonita y hermosa yunta, para esa gente que es amo y señor de las yuntas, aquí estamos nosotros, como siempre, así nosotros vamos a estar en este día martes, en este día martes, ¿qué onda Román? ¿todo bien? ¿cómo anda todo? todo bien, conmigo, son malitos, ya los acabo, les acabo de estar poniendo la cama, a la brava, a la brava, a la brava, ¿cuánto vas a pedir por ellos vos? no, ya los vendí, ¿ya los vendiste también? en $33,50, $33,50, tan chulo estos diablos, son bonitos, grandes, grandes, y ese torazo, ese es de Imael, de Imael, voy a ver que voy a hacer los papeles, ahí estamos, bueno mi gente, ya escucharon, ya fueron vendidos, los compró, ya fueron vendidos, entonces, estamos nosotros, a esta hora, miren, ya fueron llevados, ya están vendidos, así nosotros, lo están, $33,75 fueron vendidos, entonces, nosotros tuvimos la información, antes de que fueran vendidos, cuánto era lo que estaban pidiendo por ellos, así vamos a estar a esta hora, miren con ese bonito, y gigantesco toro, también que estamos, mostrándoles a ustedes, buscando como siempre, todo lo mejor, lo bonito, estamos viendo que, no hay, no hay mucho ganando, miren, miren, así están, ahí están, esa otra yunta, de esos, de esos otros novillos, grandotes, que estamos aquí, mirando, aquí, estamos, miren, aquí están, están bonitas, y hermosas, novillas, también, que están, disponibles, verdad, aquí, en lo que son las instalaciones del Tiange, aquí, en el tránsito San Miguel, como siempre, nosotros, queriéndoles llevar y mostrar a ustedes, todo lo elegante, lo bueno, lo bonito, todo lo que llega aquí, a las instalaciones del Tiange, aquí en el tránsito San Miguel, en esta bonita vía departamental, así estamos a esta hora, buscando los precios, de todo este bonito y hermoso ganado, que ha llegado hoy día, aquí, a las instalaciones del Tiange, miren, aquí están, estos bonitos, esta bonita yunta, también, que estamos enfocando, a esta hora, miren, aquí estamos con ellos, bien elegantes, chulos, bien parejitos, y miren los, ¿ya los vendieron? no, ahorita estamos, enfocándolos, para ver si los ponemos a la venta, a ver si, si encontramos el, a ver si los dan el precio de ellos, así están, miren, esta bonita y hermosa yunta, también estamos, con ese otro, gigantesco güey, que estamos ahí, este, mostrándole, está bastante difícil, para poder encontrar, encontrarle, pareja, vas sabiendo de que, si está, así estamos, a esta hora, nosotros, como siempre, buscando, llevando la verdad, a ustedes, este, todo este reportaje, de como luce hoy día, aquí, el tiangue, aquí en el tránsito, San Miguel, a esta hora de la mañana, bien tempranito, mi gente, ya con un, solecito, que está calentando, bien sabroso, así nosotros, vamos a continuar, en la búsqueda, verdad, de los precios, en la búsqueda, de todo lo que ha llegado, hoy día, aquí, en las yuntas, aquí, con las yuntas, mi gente, vamos con nosotros, ahí está, verdad, como siempre, ahí estamos viendo, que todos esos vehículos, de carga, y todos vienen llenos, de ganado, están ahorita, bajando, viene, ahí estaba, grande la, la línea, la cola, la fila, como le, reconozcamos, y queramos llamarle, verdad, así, por eso, siempre, damos diferentes, este, maneras, de llamarle, para que así, pues, este, cada quien, que se dirija, verdad, como ustedes piensen, que es la conveniente, así, nosotros vamos a estar, este, llevándoles, y mostrándoles, a ustedes, todo esto, que ya ha llegado, hoy día, aquí, a lo que son, las instalaciones del Tiang, aquí, en el tránsito San Miguel, en esta bonita vía departamental, miren, ahí está esa yunta, también, no, no sabemos quién sea el dueño, para, para poder preguntarle, el precio, verdad, de cómo está, así, pues, como siempre, nosotros, vamos a estar buscando, siempre, todo lo bueno, todo lo bonito, ya, ahí va la yunta, ahí va la yunta, que ya fue vendida, ya está, haciendo llevada, ya para, el señor, que compró, una balca negra, con pistas blancas, por favor, acá, están esperando, para terminar, para terminar, para su sitio, le llevo sitio, la cartera, por la licencia, le llevo, fortalece, le llevo sitio, venga, a verlo, miren, bonito estilo, bonito diseño, le llevo, un fortalece, que al niño, se le repara su sitio, así, a esta hora, nosotros, estamos como siempre, con todo el deseo, del mundo, miren, esas novillas, que estamos enfocando, allí, así están, así es, como nosotros, queremos, que ustedes, tengan conocimiento, de todo, el ganado, que ha llevado, hoy día, aquí, a lo que son, las instalaciones, del Tiang, aquí, en el tránsito, San Miguel, donde siempre, vamos a estar, buscando, los precios, también, estamos, haciéndole, la, la invitación, a que se suscriban, al canal, a que compartan, los videos, a que nos ayuden, verdad, siempre, compartiendo, los videos, suscribiéndose, al canal, para que podamos, seguir creciendo, mandándonos, su sugerencia, para que nosotros, hagamos, lo mejor, para que ustedes, se, se pongan, cómodos, en sus hogares, en su trabajo, que se les olvide, un poco, el estrés, del trabajo, allá, a los hermanos, a los hermanos, lejanos, verdad, allá en Estados Unidos, que se acuerden, aquí, cuando andaban, ordeñando, cuando andaban, cuando andábamos, con el arado, andábamos, con la cuma, a toda esa gente, verdad, estamos hablando, estoy hablando, de las personas, ya, de edad, que les gusta, que les gusta, como se llama, canal YouTube, canal YouTube, como anda todo, bien, ¿dónde están? ahí está ahora, nosotros, como siempre, queriéndoles, llevar y mostrar a ustedes, verdad, todo el ganado, que llega, que llega, aquí, a lo que son, las instalaciones, de Obdianga, aquí, en el tránsito, San Miguel, aquí, estamos nosotros, con todo el deseo, del mundo, de llevarles, y mostrarles, aquí, vemos también, las vendedoras, que se andan rebuscando, ganándose, el pan de cada día, con el sudor, de su frente, felicitamos, a cada una, de esas mujeres, valientes, que siempre, están, en la línea, siempre, están ahí, pendiente, adelante, siguiendo, siempre, lo bueno, así, nosotros, vamos a estar, como siempre, llevándoles, a ustedes, lo mejor, gracias, a cada uno, de ustedes, y nosotros, vamos a continuar, con todo lo mejor, de la ganadería, salpadoreña, de todo lo que es, agroindustria, ganadera, aquí, mi gente, gracias a todos, y que Dios, nos lo bendiga.